...de julio del año 2020, cuando son las 13 en punto de la tarde. Le damos la bienvenida a nuestro notario, quien nos acompaña para dar fe de la legalidad de cada uno de nuestros juegos. Jugadores, recuerden no salir de casa si no es necesario. Es la medida que más debemos practicar para cuidarnos y cuidar de los nuestros. Vamos a iniciar la diversión de esta tarde. Pega mis tres números preferidos con Pega 3, así que conozcamos el primer número seleccionado. 39, segundo número. 96, tercer y último número. 88. Repito los tres números seleccionados, 39, 96 y 88. Jugadores, preparen sus boletitos porque a continuación vamos a multiplicar completamente su dinero con nuestro juego de premiados y premiados fix. Porque dos números son mejor que uno, así que muchísima suerte. Conozcamos el primer número afortunado, primer dígito. Cero, segundo dígito. Nueve, primer número ganador. Cero, nueve, segundo número afortunado, primer dígito. Es el cinco, segundo dígito. Siete. Segundo número ganador, cincuenta y siete. Repito los dos números premiados, cero, nueve y cincuenta y siete. Jugadores, y vamos a finalizar el sorteo soñando y ganando con nuestro juego de la diaria I más uno. En ganar sesenta veces su dinero. Así que les deseo muchísima suerte. Vamos a descubrir el sueño ganador de esta tarde. Atentos, primer dígito. Cuatro, segundo dígito. Cinco, número ganador para la diaria, cuarenta y cinco, con su cinta de sueños, iglesia. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por la axila derecha, carta astrológica, géminis, números relacionados, el setenta y cinco y el setenta. Para todas las personas que invirtieron con más uno, el número afortunado es... Nueve. Repito el número ganador para la diaria, cuarenta y cinco, iglesia, y para más uno, cuarenta y cinco, más nueve. Felicidades a todos los ganadores en esta linda tarde. También agradecemos el apoyo de nuestro auditor, quien nos acompaña para constatar cada uno de nuestros procesos. Los esperamos en una nueva oportunidad para ganar y divertirse en nuestro sorteo a las nueve en punto de la noche, porque el loto te cambia la vida cada día, todos los días.